Muy buenas noches y bienvenidos a Desafío en el Aire. Soy Héctor Mora y el desafío de hoy es... Turbulencia. Y del público invitamos a Esmeralda. Bienvenida Esmeralda. ¿Acepta el desafío en el aire? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Ayúdanos a comprobar que de estas tres aerolíneas, solo en una no se sienten turbulencias. Y esa es... ¡Comprobémoslo! Jessica ayuda a preparar a Esmeralda para ver si en la aerolínea número uno no se siente turbulencia. Y ahora, la valiente Esmeralda pasa a probar la aerolínea número dos. ¿Se sentirá o no turbulencia en la número tres? Ya lo veremos. Después de estas tres pruebas recibimos a Esmeralda. Esmeralda, cuéntanos, ¿en cuál de estas aerolíneas no sentiste la turbulencia? ¿Estás confundida? Veamos el replay. Comprobado. En aires, como en todas las aerolíneas, se sienten las turbulencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia la hace Aires, con las mejores tarifas para ti. Acepta el desafío. Entra a www.aires.aero y compruébalo. Muy buena noche.